Tengo frente nuevo, este si sabe jugar, vamos a aclarar esto, yo creo que lo ganemos, mira yo vengo de Santiago, vengo yo aquí de Santiago a apostar a mi mujer para ganarme la tuya, no, no, pero mira que mujer es que tu estoy apostando, y yo estoy apostando a ella, pero mira que es, la mujer no es nada, oye bien, y aparte de eso, los bases y la mano dominada, si yo gano la mujer tuya tiene que quitarse una ropa, estoy de acuerdo, ok, y si tu ganas, la mía se quita una, estoy de acuerdo, el que va a gozar eres tu con ese cromo, y el que gana al final se lleva a las dos mujeres, se lleva a las dos mujeres, estoy de acuerdo, ay disculpe, dígame, que es el dominó, pero uno tiene que verla, oiga pero usted todavía no ha aprendido, el dominó es un juego, que se juega entre cuatro, entre tres, pin, 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 depende, y se pone la ficha que baja, usted me entiende, ese es el dominó, colega, si, ay yo pensé que era cuando una mujer no dejaba salir al esposo a la calle, que lo dominaba, así como tienen a uno aquí, que se llama Chanel, cuidao si el angelito, cuidao si el angelito, cuidao si el angelito, y usted se equivocó, revise bien a ver, revise, que yo creo que se equivocó ahí, colega, perdóneme, usted puede, ponerle a la mujer suya que no me quede de frente, hey, juega tranquilo, póngasele ahí para que él sufra, pero si estoy de frente malo, y si estoy de espalda también, peor todavía, vamos, ha empezado a bailar, doble seis, vamos a darle, no mi amor, vamos a ganar, no te preocupes, que usted va conmigo, tú te vas conmigo para saltear, esto es de nosotros, estas bailadas, que usted quite, esto está lento, んと esto estoy quieto lo estoy asechando, eh… ¡stop! ¡stop! ¡eh, con ay subir y yo no puedo ayudar levanta la mano no tienes nada aquí también ¿Iniciaron sin mí? Eso no se hace. Deme un segundito. Eso no se hace. Miren, yo te voy a estar aquí chequeando. Yo voy a estar acertando. Hay hombres que azaran mujeres. Sí, yo sé. Así me tienes tú a mí azarado. Como si yo fuera una mujer. Entonces, yo sé lo que tú vas a hacer. Te voy a hacer señas. Te voy a decir esta. Te voy a decir la otra. Y termino yo dándote tu tablazo. Entonces, ¿por qué no empezamos esto como terminamos? ¿Por qué nosotros ahora mismo? Disculpe, ¿eh? Déjame resolver esto. ¿Por qué nosotros ahora mismo no comenzamos esto como terminamos? Cállate, c***o hablando. Es que te voy a dar como quieras. Te voy a dar ahorita, te voy a dar ahora lo mismo. Déjame darte ahora hijo, caliente. Entonces, por eso que yo te digo. Tú me vas a explicar ahora mismo. Vamos a hablar. Vamos a hablar ahora mismo, tranquilo. ¿Sigue el juego? Sí, bien. ¿Que siga el juego? Sí, el juego que siga. Estoy chocando como una cosa. Sácale la cabeza a la mujer mía para no darte otra vez. Haz lo que tú quieras ahora. Ya yo cumplí, yo te digo. Toma. Abusate. No, abusate tú que viene a joderme la vida siempre. ¿Qué sigue el juego? No te vuelves. Esta vez te puedo decir. Dame, póngase para aquí donde yo la vea. Sí. Ahí. Colegas, soy loco. Me pierda la mujer tuya. Ay, Dios, pero no me veas. Le puedes decir a quien tú quieras. A mí no me lo hará nadie hoy. ¿Sale usted el que te va a dar? Sale yo. No, yo. Sí. Sí. Ey, eso es lo que va a pasar a juego ese. Y mira, pegó. ¿Qué te dice esto? No voy. ¡Ahhh! ¡No, papá! ¡Ay, ay! ¡No tenemos pecado! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, comece! A mí no me diga, a mí no me diga. 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 Este frente mío es bueno. Sí. Sí, sí. Repite, mate y tranca. ¡Uff! ¡Oh! ¡Apronero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uy, uy! ¡Tranca! Que se suba, que se suba. ¡Ay! 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 Hay que ponerlas llores. Y se agarra de mí, entonces. Que se suba el vestido y me la llevo las dos, he ganado. Es que uno no puesta en todas. Es aquí mis dos mujeres. Es aquí mis dos mujeres, aquí las tengo, para que no embrome conmigo. Besito a papi. Ya me voy para Santiago, no me queda más nada. Tú ganaste las dos mujeres y no me quedó remedio que dejártela. Vaya con Dios, señor. El juego se acabó, señor. El juego se acabó ya. Váyase. Váyase. Trátalo bien como tú me tratas a mí, pero un juego, un juego se ganó. No te toca hoy, no te toca hoy. La perdiste, la perdiste. Bueno, me retiro. Ve acá, maestro. ¿Y esa homel que está ahí, usted que anda en ella? Ah, sí, del 2023, buena, buena. ¿Eso es suyo? Sí, voy para Santiago en ella ahora mismo. ¿Usted la compró con su dinero? Sí, sí, claro. ¿A dónde que va? Para Santiago. Mire lo que vamos a hacer. Coja a su mujer y déjeme una bola y déjeme ahí en Villalta Gracia, que yo voy para allá. Ah, gracias. ¡Gracias! кj. El barrio te encendío, llamen a los bomberos. La verdad es que no Dodge, no habe ni pe qué se fuego, mujer tan caliente como un trago de tequila... Gracias.